Música Concesionarios y choferes del sitio único de Matlapa se presentaron a la oficina de la representación de gobierno del estado en Ciudad Valles para hacer entrega de un escrito en el que solicitan el freno total al pirataje que les ha mermado hasta un 80% sus ingresos y no tienen dinero para el pago de impuestos y refrendos programados para este año. Norberto Reyes Torres, representante del gremio, expresó que se acercaron al contador Antoline Tine Rivera a plantearle sus inconformidades contra el pirataje en Matlapa que goza de toda la complacencia del delegado de la S-70 Mazunchale, León Ciobel Durso Hernández. El problema que tenemos allá son los piratas que ya tenemos varios años con ellos ahí batallando y ahorita nos están quitando el 80% del pasaje porque hay muchos piratas. Y es lo que venimos a ver aquí al representante del gobernador para que vea el motivo que estamos aquí. Hemos hablado con el delegado de Tamunchale y nomás nos dice que los va a quitar mañana y que este y que el otro y nunca los quita, ahí los tenemos. ¿Cuántos denuncios han interpuesto? No, ya son varias y aquí también, aquí he venido con tres denuncias, he hablado aquí con el señor Antoline. Durso Hernández afirmó que el momento de tomar posición en comunicaciones ya estaban operando unidades irregulares, pero que ha estado evitando el ingreso de más, pero la problemática es que afirman que están dando permisos a una ruta y lo cierto es que solo han otorgado nueve en base a una convocatoria. Al momento de llegar yo a las funciones ya estaban ahí operando vehículos irregulares. He estado yo limitando cualquier situación de ingresos de nuevos vehículos. La problemática es de ellos en el sentido de que se están dando permisos a una ruta. Ellos dicen que hablamos de una gran cantidad de permisos. Hasta el momento nosotros hemos dado nueve permisos y están ahí las oficinas abiertas para que puedan checar. Efectivamente es una convocatoria, es para apoyarse y poder regularizar lo que está mal. En ningún momento se han incrementado en otro sentido. Es más, al grupo de taxistas quejosos les dimos tres permisos que inclusive fueron los primeros en salir de carga ligera al señor Blas, a Herminio y se me escapa el nombre de la otra persona. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Dariel Mazán, el Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.